La siguiente charla lleva por título Biomarcadores en urgencias, posicionamiento de la proadenomodulina en servicio de urgencias. De hecho, de biomarcadores llevamos desde las 8 y media de la mañana hablando PCR, procalcitonina, lactato y la proadenomodulina. No sé si está el grupo de Canruti por aquí, que ha publicado alguna cosa de proadenomodulina en los oficios de urgencias, en las unidades de corta estancia, como biomarcador pronóstico y de detección precoz. Y hay diferentes hospitales ahora que estamos trabajando en este tema. Y en este sentido, el doctor Ángel Estella, del Hospital de Jerez, nos va a dar un poco la luz a ver si estamos hablando de ciencia ficción con la proadenomodulina o ya la tenemos aquí y podremos hacer uso de ella próximamente. Cuando quieras, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso, al Grupo de Infecciones de SEME y especialmente al doctor González del Castillo, pues, la invitación a formar parte de este track en el que vamos a hablar de biomarcadores, que es un tema que ha salido a lo largo de todas las jornadas y el posicionamiento de la proadenomodulina en el servicio de urgencias. Yo quería empezar la introducción, en el que vamos a comentar muchos de los aspectos que ya se han mencionado a lo largo del día, con la pregunta de si es necesario un biomarcador para el manejo de la patología infecciosa en urgencia. La verdad que los estudios epidemiológicos nos dicen que la sepsis va encrechendo, ¿no? Es decir, la incidencia de la sepsis, aunque podemos ver que con más tibieza en nuestro continente, pero es una enfermedad cuya incidencia va en aumento y no debemos quedarnos con este descenso de mortalidad global descrito como satisfecho porque seguimos teniendo en la sepsis la forma más grave de presentación de las enfermedades infecciosas, unas inaceptables cifras altas de mortalidad. Todos sabemos, por el estudio EPIDO o este estudio epidemiológico que os he citado, que los principales focos infecciosos de las formas más graves de patología infecciosas suelen ser los respiratorios intradominales. Y entonces, bueno, pues nos vamos a trasladar con esta patología grave, con una morbid mortalidad tan alta asociada al entorno de los servicios de urgencias, ¿no? Donde es fundamental, como se habla a lo largo de toda la mañana, la identificación precoz y el tratamiento intensivo lo antes posible, ¿no? Ya Raúl en su anterior presentación ha puesto una foto de cómo son sus urgencias. No sé si vosotros os imagináis las urgencias del Hospital de Jerez así, pero realmente trabajamos en otro tipo de escenarios, ¿no? Claro, cuando trabajamos en otro tipo de escenarios, en servicios en los que hay una alta demanda asistencial, en los que tenemos desde pacientes con patología leve a pacientes potencialmente graves, pues la responsabilidad es enorme a la hora de detectar esos pacientes de riesgo precozmente porque de ello va a depender mucho el pronóstico de nuestros pacientes, ¿no? El estudio de Kumar es un clásico en el que se vio cómo el retraso respecto a la administración de tratamiento se veía claramente relacionado con la supervivencia y de ahí la importancia de la detección precoz de estos pacientes. Los escenarios que nosotros vamos a tener en urgencias son los que vemos en este artículo de Critical Care en el que decíamos, bueno, los pacientes que les damos de alta o los ingresamos en el área de observación o los ingresamos porque directamente cuando lo hemos visto, pues sabemos que tienen que ingresar y en ese árbol de decisiones, pues determinaremos si van a la planta o las unidades de cuidado intensivo en función de su gravedad, ¿no? Si aplicamos este esquema a la patología infecciosa, bueno, en un principio es importante el triaje de estos pacientes, ahora haremos alguna mención a la forma de hacer este triaje. No es infrecuente y a todos los que estamos aquí presentes yo creo que nos ha pasado que ingresemos con ses y pacientes que habían estado previamente en urgencia en otras fases más precoces, en pocas horas o días antes. Las áreas de observación deben ser áreas de resolución de incertidumbres diagnósticos y tratamientos dirigidos y no desgraciadamente áreas de prehospitalización como ocurre en algunos hospitales que estamos masificados y luego pues tendremos que estratificar la gravedad para buscar cuál es la ubicación o el destino más correcto para estos pacientes de cara a su pronóstico. Bueno, parece demostrado y nos vamos a aunar mucho más porque se ha hablado a lo largo de la mañana que los criterios actuales de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no son útiles para el diagnóstico precoz de esta patología ni para estratificar la gravedad de estos pacientes en urgencias. Ya hace unos años la Sociedad Española de Urgencias con la Sociedad Española de Medicina Intensiva pues elaboraron un documento de consenso precisamente pues manifestando o haciendo hincapié en la preocupación que supone la detección precoz de estos pacientes pero obviamente han pasado unos años y ya sabéis que con las nuevas definiciones de SESI pues tendremos que ir actualizando la forma de detectar estos pacientes precozmente fuera de la UCI como con la escala cuisofa en la que no nos vamos a detener. ¿Qué ocurre con las SESI? Bueno, pues ahora parece que hay código para todo, ¿no? Hay codigitis. Estamos teniendo código para un montón de patologías pero tenemos que tener presente que las que aquí estamos mostrando en la diapositiva son enfermedades tiempo dependiente en la que la precocidad con la que nosotros instauremos el tratamiento y su detección pues va a influir claramente con su pronóstico, ¿no? A diferencia de lo que nos ocurre con el infarto, con el código histo y con el trauma, la SESI tiene una clínica muy inespecífica, es difícil su diagnóstico en fases precoces, como bien se ha dicho a lo largo de la mañana depende de qué tipo de paciente, de su comorbilidad, de qué tipo de microorganismo, de qué tipo de tratamiento tenga, la respuesta va a ser diferente y entonces eso hace pues que sea realmente difícil su detección precoz pues digamos que en ese conjunto de pacientes que tenemos que atender a diario en nuestras urgencias. ¿Cómo debe ser un biomarcador para el manejo de la patología infecciosa en urgencias? Bueno, pues aquí os planteo el biomarcador ideal de la SESI en urgencias, ¿no? Tiene que ser altamente sensible y específico, un marcador precoz que se adelante al fallo orgánico, que tenga valor pronóstico, que sea fácil de medir, que sus resultados los obtengamos rápidamente, que tenga un coste proporcionado y que sea accesible. Ya he subrayado y en mayúscula o en negrita que tienen que ser las condiciones ideales de un biomarcador, ¿no? Claro, ¿cuándo nos puede ser de utilidad la determinación de un biomarcador para el manejo de la patología infecciosa en urgencias? Bueno, pues una de las partes fundamentales que tenemos que ver es comprender la fisiopatología de la SESI, ¿no? Este es un esquema, la verdad que es fascinante, de un artículo publicado en New England ya hace unos años en el que destaca las dos fases en las que dividimos la respuesta a la agresión desde el punto de vista inmune, la fase proinflamatoria, la fase antiinflamatoria, pero obviamente este esquema luego se va a ver influido por las características genéticas de nuestros pacientes, por su edad, por la comorbilidad, por los medicamentos, por la carga bacteriana, por la virulencia que tenga. Y eso hace que la respuesta inflamatoria que nosotros podemos predecir con diferentes biomarcadores, pues vaya a ser variable entre diferentes pacientes. Este esquema clásico del doctor Julián Jiménez nos traduce cuál es la cinética de los biomarcadores y es algo importante que tenemos que conocer los que estamos solicitando este tipo de pruebas en los servicios de urgencias, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajé mi tesis doctoral con la interleucina 6 y sabemos que es un marcador muy precoz, pero que dura poco tiempo en plasma y, por tanto, tenemos que conocer esa cinética de los biomarcadores a la hora de ver qué podemos solicitar y qué utilidad tienen ellos. En esta revisión del grupo de Vincent, en el que revisan más de 3.300 referencias en estudios experimentales y clínicos con 178 biomarcadores, a la mayoría de ellos se les evalúa el valor o el índice pronóstico que tiene y siendo la PCR y la procalcitonina los más utilizados, ¿no? De todas maneras, los autores y los últimos artículos empiezan a predecir o a recomendar que no nos debemos conformar con un solo biomarcador, que son los paneles de biomarcadores y ahora hablaremos un poco de una forma más detallada en las siguientes diapositivas. ¿Qué papel ocupa la proadrenomodulina para el manejo de la patología infecciosa en urgencia? Bueno, realmente, como me ha presentado nuestro moderador, tendremos que posicionarnos y tendremos que hablar de este biomarcador, que es la evidencia científica que tenemos sobre él ahora mismo y, bueno, ver un poco cómo puede ser de útil o no en el manejo de estos enfermos. Bueno, la adrenomodulina es un marcador que tiene una vida media corta, tiene una alta unión a receptores y, por tanto, es difícil de medir. Es por ello que lo que medimos en sangre es la región medial de la adrenomodulina, que es la región medial que está compuesta por 48 aminoácidos. Se produce en diferentes órganos del cuerpo, en el hueso, en la corteza adrenal, en el riñón, en el hipotálamo, en la hipófisis. Y no solo se eleva en la patología infecciosa, sino que también se eleva en la hipertensión, en el fracaso renal, en el cáncer o en el fallo cardíaco. Os voy a presentar a lo largo de la siguiente presentación y demás una serie de artículos en el que nos van a ir posicionando un poco cuál es la evidencia actual sobre este biomarcador en el entorno de las urgencias. Los trabajos que hay respecto a la prueba adrenomodulina los sitúa en cabeza, como el mejor indicador pronóstico, respecto a predicción de mortalidad. Fijaros que en ese esquema inicial que hacíamos en la presentación, en el que nosotros estamos en un servicio de urgencias con un paciente con clínica inespecífica, el detectar realmente esos pacientes que van a ir mal, pues tiene una importancia capital para nosotros. De hecho, en este estudio que os cito para empezar, el área bajo la curva a la hora de determinar la mortalidad a los 30 días era muy similar al de la aplicación del Apache 2. Es cierto que la mayoría de los estudios, aunque ahora presentaremos otros trabajos con otros focos infecciosos, se han realizado en pacientes con neumonía. Este es un trabajo del doctor Agustín Julián en 127 pacientes con neumonía adquirida en la comunidad, en el que tuvieron en esa serie de pacientes una mortalidad del 22,6%, con una tasa de bacteriemia del 23%. Ya sabéis que la neumonía bacteriémica está ligada a una mayor mortalidad. Y en este trabajo, en el que hablaba del poder diagnóstico y pronóstico de los biomarcadores, pues la procalcitonina mostró ser muy útil para descartar la presencia de bacteriemia y la proadrenomodulina fue superior al resto de los biomarcadores analizados en cuanto a la predicción de la mortalidad. Aquí tenemos, porque es bastante importante el dato, en cuanto al área bajo la curva, en cuanto a predicción de mortalidad, ya no tanto intrahospitalaria que también, sino a los 30 días y 180 días, fijaros con áreas bajo la curva de 0,86, 0,89 y 0,92 en los tres ciclos de mortalidad, intrahospitalaria a los 30 días y a los 180 días y áreas que, si os dais cuenta, están muy por encima de otros biomarcadores y asemejándose al que resulta al aplicar, pues, escalas ya validadas clínicas como el PSI o el CUR65. En este sentido, he querido presentar un trabajo bastante interesante de Filipe Schwedt en el que ya empieza a plantearnos algoritmos de actuación en los servicios de urgencias de cómo estratificar el riesgo de nuestros pacientes utilizando lo que va a ser la clave o el mensaje que yo quiero transmitiros en esta presentación, ¿no? La importancia que tiene, por supuesto, la valoración clínica, pero no desdeñar la oportunidad que nos ofrecen determinados parámetros como serían los biomarcadores como ayuda, ¿no? De hecho, si os dais cuenta, pues, aquí establece, en función de la valoración que tiene la escala CUR65 y en función de los niveles de prueba de no modulina, si el riesgo es bajo, moderado o alto, de cara a tomar la determinación de si esos pacientes los vamos a mandar a casa, los vamos a ingresar en planta o los vamos a tener que ingresar en unidades de cuidados intensivos debido a su gravedad, ¿no? Y, entonces, en este trabajo, pues, promueve que la prueba de no modulina puede mejorar al ser un marcador, un buen marcador predictor de mortalidad, la toma de decisiones de dónde tenemos que trasladar estos pacientes tras el manejo inicial en nuestros servicios de urgencias, ¿no? El estudio TRIAGE es un estudio que tiene, a mi entender, importantes fortalezas. La primera de ellas es que han analizado 7.132 pacientes en servicios de urgencias de Francia, de Suiza y de Estados Unidos, ¿no? Y comparan, pues, el papel de la proadrenomodulina, de la copestina y de la procalcitonina teniendo como primer endpoint la mortalidad a los 30 días. Fijaros que son 7.132 pacientes, pero son pacientes reales, es decir, no seleccionados por su comorbilidad y demás. Es decir, fueron pacientes con patología médica que acudieron a estos servicios de urgencias y realmente es de las muestras más amplias que han determinado el papel de estos biomarcadores y que, como podemos ver en la área derecha de la diapositiva, pues, le dan a la proadrenomodulina, cuando la añadimos a los factores clínicos en la estimación de la gravedad, un área bajo la curva bastante alta. El trabajo de Cortaz en neumonía comunitaria observaron o hicieron un estudio de comparación entre los niveles de proadrenomodulina y el Neumony Severity Index como escala de predicción de gravedad con unos resultados en el que el área bajo la curva fue superior a 0.85. Aquí tenemos otro trabajo que me parece muy interesante en el que, si os dais cuenta, clasifican en función de la escala PSI a los pacientes en los cinco grupos y está comparando cuál es el papel de los otros biomarcadores, la PCT, la PCR, perdón, los leucocitos, además de la proadrenomodulina y se ve perfectamente como la correlación con los diferentes niveles en la escala PSI de la proadrenomodulina fue realmente buena como habían demostrado en otros estudios previos. Aquí tenemos, pues, cómo promueven o, bueno, la recomendación de los autores en este trabajo de que el unificar los criterios clínicos de la escala PSI con los niveles de proadrenomodulina mejora muchísimo el área bajo la curva de cara a la estratificación del riesgo de mortalidad de estos pacientes. En este artículo del CHEP viene prácticamente a corroborar lo que se han presentado en los trabajos previos que os he presentado, la fortaleza que tiene que son 1.653 pacientes en 28 servicios de urgencias y que compara el papel de la proadrenomodulina comparándola con la procalcitonina de cara a la estimación del riesgo de mortalidad a los 30 días con un área bajo la curva de 0.76 frente a 0.68. Y, bueno, como consecuencia de estos trabajos que os he presentado, pues, traigo la revisión sistemática de Caballazzi respecto a los trabajos que hay en los que, como podéis ver en la diapositiva, el área bajo la curva, que, bueno, perdón, los ratios que presentan los niveles en la estimación del riesgo de mortalidad, pues, claramente demuestran que la adrenomodulina ahora mismo es el biomarcador que tenemos que mejor se posiciona en la literatura científica en los trabajos que han comparado diferentes biomarcadores. He querido terminar la presentación con dos trabajos recientes que tienen unos mensajes que, cuando se revisan con profundidad, son bastante interesantes. Este trabajo de él que recientemente publicado en Critical Care es un estudio realizado en 33 UCI alemanas entre noviembre de 2009 y febrero de 2013 y en el que analizan, pues, 1.076 pacientes comparando, como veis, dos brazos, los que sobrevivieron y los que no sobrevivieron. Y, efectivamente, desde el punto de vista demográfico, pues, la edad y la comorbilidad se ha visto relacionada con la mortalidad en la sepsis, obviamente. Y luego, cuando compara con las nuevas definiciones de la sepsis, los pacientes con sepsis o con shock séptico, pues, como era de esperar, los pacientes con shock séptico tienen una mortalidad mayor, ¿no? Aquí vemos las diferencias que se producen con respecto al fallo orgánico, que claramente están relacionadas con la mortalidad de estos pacientes, pero los datos más interesantes que nos pueden ofrecer en la parte inferior de la tabla es la capacidad que tiene la proadrenomodulina por encima de cualquiera de los otros biomarcadores para predecir estos pacientes que iban a sobrevivir o no en su atención en urgencias, ¿no? Equiparable a la que se ha observado al aplicar escalas de gravedad de daño orgánico como es el SOFA, el SAPS o el Apache. Y, bueno, lo que tiene de interesante el análisis de este trabajo es cuando empezamos a clasificar los pacientes en función de la gravedad, ¿no? Y si os dais cuenta, probablemente respondiendo a la pregunta que hacía durante mi alocución, ¿a todos los pacientes les tenemos que pedir biomarcadores? ¿De verdad vosotros necesitáis un biomarcador en el paciente que viene en shock séptico, con 6,4 de tensión, que viene con un fracaso orgánico evidente, que simplemente con la exploración física y la toma de constante lo estamos detectando? Pues, realmente, como una herramienta de ayuda, yo no necesitaría el biomarcador y lo podemos plantear ahora como debate. Pero la fortaleza que tiene este trabajo que os presento es que esos pacientes que no están tan graves, que desde el punto de vista clínico pasan más inadvertidos o nosotros no hemos sabido o no hemos podido llegar con las herramientas clínicas que tenemos ahora mismo a detectar esa gravedad, este biomarcador está mostrando una utilidad con un área bajo la curva bastante interesante. Similares conclusiones, y ya voy terminando la presentación, el trabajo de David Andaluz Ojeda realizado en dos UCI de España y de Francia, y en el que cuando analiza los pacientes o los estratifica en función de la valoración que tienen en la escala SOFA, me vuelvo a ir a esos pacientes que están menos graves desde el punto de vista de fallo orgánico y demás, y vemos como sus biomarcadores, la prueba adrenomodulina en este caso, con una diferencia significativa, tiene un buen área bajo la curva para predecir la mortalidad de estos pacientes por encima de los resultados que se producen en cuanto a otros biomarcadores. Y ahora os lanzo una pregunta, ¿qué biomarcador utilizáis vosotros en vuestros servicios de urgencias? Porque los que nos dedicamos a esto, cuando vamos presentando en algunas comunicaciones en Congreso, nos encontramos una variabilidad realmente alarmante, ya no hablamos de prueba adrenomodulina, ya hablamos de que hay servicios de urgencias donde tienen restringido la solicitud de determinados biomarcadores, como puede ser la procalcitonina, hay otra gente que se maneja con la PCR, incluso yo he conocido a algunos compañeros que me han dicho que siguen manejándose con la velocidad de sedimentación. Es decir, lo preocupante no es que en un servicio de urgencias se utilice uno u otro, lo preocupante es que desde el punto de vista ético no podemos tolerar que el tratamiento o el manejo de un paciente sea subóptimo según donde se viva. Y como sociedad científica tendremos que establecer que esas diferencias en cuanto al diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes no sean tan notables como lo están siendo actualmente. Ya voy finalizando y yo creo que cuando pasamos de un proceso antiguo a un nuevo proceso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si los objetivos son relevantes, si hay una base científica fiable y validada que viene dada por la evidencia, con las guías de práctica clínica, con la revisión de la literatura que hemos realizado, con la pericia clínica que por supuesto tiene que imperar en todo este tipo de decisiones y luego a la hora de tomar esa decisión adecuar riesgos-beneficios, los costos, la necesidad frente a la futilidad y las alternativas. En definitiva, aplicar sentido común. Y por supuesto tener en cuenta los valores éticos, con lo que llamamos la regla de las tres R, que nuestras decisiones sean racionales, que sean rentables y que sean respetuosas con nuestros pacientes. Porque en esta curva, si tenemos indicaciones muy definidas, con pocos recursos, obtendremos muchos beneficios, pero conforme nos vamos desplazando hacia la derecha, expandiendo la oferta o incluso haciendo un uso abusivo, vamos consumiendo cada vez más recursos y no obtenemos beneficios o incluso podemos producir perjuicios. Para terminar, bueno, pues que la SESIS continúe en la actualidad presentando unas inaceptables cifras de mortalidad y algo tenemos que hacer. Hoy se ha hablado mucho y creo que es clave el tema de la antibioterapia precoz, ya no solo en cuanto a antibioterapia adecuada, sino en cuanto a dosis, en cuanto a forma de administración, en cuanto a identificación de pacientes de riesgo. Que la urgencia constituye una de las principales puertas de entrada del enfermo séptico. El 60% de los pacientes con shock séptico que ingresan en la UCI proceden de los servicios de urgencia. Que la detección precoz y estratificación de la gravedad son clave y que no existe un biomarcador ideal para la SESIS en urgencia y parece razonable que asociemos la clínica, que es fundamental y no la debemos abandonar en ningún momento, con la ayuda de los biomarcadores. Me atrevo a afirmar que la PCR es un marcador de respuesta inflamatoria, la procalcitonina de infección bacteriana, el láctico de hipoperfusión tisular y la adrenomodulina de fallo orgánico, según lo que hemos visto en los estudios presentados. Y quiero terminar con esta frase que dice que tan desproporcionado es obviar la utilidad de los biomarcadores en urgencias como su uso indiscriminado. La clave va a estar en aunar la clínica y las pruebas de laboratorio para minimizar falsos negativos y detectar enfermos sépticos precozmente. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ángel, si quieres sentarte. Nos quedan dos minutos para preguntas. Si hay alguna pregunta a través de las redes sociales. Lo que has puesto el último en rojo y lo que comentabas. Sentido común y un juicio clínico. Los biomarcadores son un elemento de ayuda, pero sobre todo sentido común en urgencias y un juicio clínico razonable. Seguro que sí. ¿Tú crees por eso que la prueba de nomodulina se va a comer a los otros biomarcadores? Porque a veces es eso que sale un marcador, sale un segundo marcador. El segundo marcador lo utilizamos además de no en vez de... Y al final tenemos... Eso nos pasa en cardiología, por ejemplo, ¿no? Que habían ido saliendo marcadores y al final todo el mundo pide todos los marcadores restringir. Hombre, yo creo que la clave está, lo primero, en conocer cuál es el papel de cada biomarcador, cuál es su cinética, cuándo se eleva cada uno y qué es lo que yo estoy buscando. Es decir, que el peligro que tiene pedir paneles de biomarcadores... Es decir, a todos nos ha ocurrido alguna vez que nos ha llegado algún paciente en el que en alguna prueba de laboratorio venía alterada y de buenas a primeras, desde el punto de vista clínico, pues no había ningún motivo para tomar ninguna actitud en ese sentido. Entonces, yo creo que tenemos que conocer bien cada biomarcador y que cada biomarcador es diferente. Es decir, parece claro el papel de la procalcitonina, que muchas veces hablamos con el tema de la infección bacteriana, de la bacteriemia y demás, la importancia que tiene el valor predictivo negativo que un biomarcador como la procalcitonina tiene en esos pacientes los que estamos dudando. Es decir, que los valores normales de esos pacientes nos descartan cosas, ¿no? Y el papel de la prueba de adrenomodulina ahora mismo, bueno, pues como decías al principio, puede parecer ciencia ficción, pero lo que nosotros tenemos que hacer como clínico es pasar de los estudios experimentales a la clínica, buscarles la utilidad que pueden tener, porque sí se ha demostrado que nos detecta esos pacientes de riesgo. Y yo creo que todos los que estamos aquí, que trabajamos en los servicios de urgencia y demás, hemos visto pacientes que han venido sépticos y que seis horas antes o nosotros mismos o un compañero lo había visto en la urgencia y realmente pues no habíamos detectado esa gravedad. Es decir, que yo creo que hay que aplicar sentido común, no abandonar nunca la clínica y conocer bien cuál es el papel de cada biomarcador a la hora de su solicitud. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Sí, aquí preguntan, bueno, el tema… hay dos preguntas, me acaba de llegar otra. Bueno, hablan sobre el tema económico, ¿no? Que, bueno, yo creo que es uno de los problemas, digamos, por los cuales en muchos sitios pues no hay todos los marcadores que quisiéramos, ¿no? Y hablan un poco de la… en fin, qué puede valorar sobre la comparación del costo entre procalcitonina y el lactato versus proadrenomedulina. Vale. Muy bien. Bueno, la verdad que era una pregunta esperada, ¿eh? La del coste era una pregunta esperada y además razonable, ¿no? Claro, en primer lugar, no soy ningún experto en farmacoeconomía ni en economía ni en gestión sanitaria. Soy clínico. Pero yo ya pregunté cuáles eran las diferencias que hay en la determinación entre uno y otro, ¿no? El problema que yo creo que tenemos, y no sé si lo compartirá la audiencia, es que no sabemos lo que cuestan nuestros pacientes. Es decir, si ahora mismo analizáramos cuánto cuesta la estancia hospitalaria de 10 días de un paciente en choséptico con terapia de reemplazo renal, con soporte vasoactivo, con necesidad de antibioterapia y demás, los que nos dedicamos un poco a la clínica no tenemos el concepto de cuánto cuestan esos procedimientos, ¿no? Entonces, simplificar que la determinación de la proadrenomodulina es más costosa que la de la procalcitonina, que lo es. De hecho, el último estudio del que lo que hace la recomendación es de que se soliciten en esos pacientes de sofá bajo los dos determinantes, uno para el diagnóstico y otro para estratificar su gravedad, ¿no? Efectivamente, pues la determinación de proadrenomodulina ahora mismo es más costosa que la de la procalcitonina. La experiencia que tenemos ahora mismo no es en la clínica, es lo que la hemos analizado y demás ha sido sobre todo en estudios de investigación, pero tendríamos que ir más allá en esa pregunta, ¿no? Planteándonos el coste que tiene la no detección de pacientes sépticos de manera precoz de una forma más global. Con lo cual, eso difícilmente lo vamos a poder analizar de una forma cierta, ¿no? Sí, aquí hay otra pregunta. Comenta que si la proadrenomodulina indica fracaso multiorgánico, a priori no parece que un soporte en urgencias es gran cosa, ya que con la analítica básica lo podemos valorar si hay fracaso renal, coagulación. Supongo que medir los criterios de sofá, por ejemplo, ¿no? Y eso ya sería otro… Claro, de ahí la fortaleza de los dos últimos trabajos que os he presentado, el de Elke y el de Andaluz Ojeda, y otro trabajo que está en prensa o a punto de publicarse en el que… ¿Lo has contado ese o no? No lo he contado. Ahora puede… Entonces, tanto el trabajo de Elke último que he citado, el de Andaluz Ojeda y este que ahora va a comentar el doctor González del Castillo, la fortaleza que tienen es que precisamente en esos pacientes que tienen un sofá bajo es donde está demostrando una utilidad en la predicción de mortalidad, lo cual para nosotros es muy importante porque, como os he dicho, yo el paciente que me ingresa con fracaso orgánico, con fracaso renal, con coagulopatía, con choo séptico, es que yo no le pediría biomarcadores, pero es que no le pediría ni una PCR. Es decir, es que con la clínica me basta para estratificar su gravedad y saber ubicarlo. Entonces, la gran riqueza que tienen los resultados de esos trabajos y del que ahora va a comentar el doctor González del Castillo es que se ha visto que en esa subpoblación de pacientes que con la clínica no hemos estratificado que están tan mal o tan graves, el biomarcador nos puede ser de mucha utilidad para detectar esos pacientes y tratarlos de una forma precoz, de una manera más enérgica. Yo no lo voy a explicar yo mejor que lo que acabas de decir. Seguro que sí. Perfecto. Es verdad que si un paciente tiene la etiqueta puesta de shock séptico ya no necesito nada. El trabajo al que se refiere Ángel es un trabajo que hemos hecho en ocho hospitales, es un trabajo internacional donde el dato principal más sorprendente es que los pacientes sin disfunción orgánica, con un SOFA menor de dos, pero con una proadrenomodulina por encima de un punto de corte de 0,8, fallecían más, tenían más mortalidad que aquellos pacientes con disfunción orgánica, con un SOFA mayor de dos y un proadm por debajo del punto de corte. Es decir, estratificaba mejor el riesgo, el proadm que el propio SOFA. Y un paciente sin disfunción orgánica, con un proadm alto, es un paciente en riesgo de muerte. Sí, bueno, ya, yo creo, ya, perdona, Ferran. Hay una última pregunta. La última. Tiene que ver un poco con la cinética. Hablan sobre, vamos a ver, el tiempo de presentación y duración de los síntomas cuando llega el paciente a urgencias, si deberíamos tener eso como un factor a tener en cuenta a la hora de pedir un biomarcado como puede ser la PCR, la procalcitonina, en fin, cualquiera de ellos, porque se salga de la curva de pico. Es decir, dependiendo de cuándo ha empezado un poco la infección, tenemos que saber un poco cuándo hace el pico de la cinética y cómo podemos nosotros valorar un poco eso desde urgencias. Bueno, sí. Obviamente, de hecho, la diapositiva que ya se ha convertido en un clásico cuando hablamos de este tema, de Augustin Julián, con la cinética de los biomarcadores, que es fantástica porque nos determina muy bien cuándo se eleva cada uno y lo que dura en el torrente sanguíneo. Tenemos que identificar varias cosas en el biomarcador. El biomarcador que lo queremos para detectarnos un paciente o para clasificarlo como un paciente con enfermedad infecciosa y luego aquellos biomarcadores que nos están sirviendo también para predecir la mortalidad. Y luego hay un elemento importante que el estudio de él, que ya lo cita, que ya se ha hecho con el láctico y que se ha hecho con la procalcitonina, es que parece o los trabajos apuntan a que el aclaramiento de estos biomarcadores nos puede ser de gran utilidad respecto al tipo de resucitación que estamos haciendo. Es decir, esos pacientes que van aclarando el láctico, van aclarando la procalcitonina, van aclarando la proadrenomodulina en el trabajo de ELKE, nos quiere decir que vamos por buen camino, que la resucitación está siendo adecuada, que probablemente la antibioterapia que hemos aplicado era la apropiada y viceversa. Es decir, si vemos que se produce una elevación de esos biomarcadores, nos tiene que hacer pensar la posibilidad de que haya otro foco que se nos está escapando, que no hemos equivocado con la antibioterapia o que no lo hemos resucitado bien en las fases iniciales. Muy bien, pues si os parece, acabaremos aquí ya, como modo de conclusión, la bondad de hacer una determinación racional de los biomarcadores, saber para qué lo utilizamos y, en especial, como nuevo biomarcador, la proadrenomodulina en el survo de enfermos, especialmente que se ha comentado. Dar las gracias a Ángel. Muchas gracias. Y con esto acabamos, damos paso a la última mesa del Congreso. Gracias. 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 Gracias.